No, no ha podido No, no ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que se halla todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la apuré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Dice Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale Usted Usted Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba La llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo Te sé Dígale también Que solo junto a ella puedo leer En su vida No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Usted No sé a dónde No sé a dónde No sé a dónde Por favor Por favor Dígale usted No sé a dónde 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 Siempre te amaré ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que bizarro Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte lo que es Y quiero ver a padres, a madres, a niños, a abuelos, ¡arriba! Y a veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Que eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía darme de llorias Y llorias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Y como dice Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Puso en el recuerdo y no encuentro mi pasado Que campana Más campanas y más campanas que mi alma he escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que pasaron los senderos Que los senderos de la vida Y otra vez igual que antes ¡Sube! Y a veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes y a ver las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía darme de llorias Y llorias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Como Eso es Por ella morirá Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración De mi inspiración La que yo sufro La musa de mi amor Sube, sube Solo por ella Solo por ella Yo viviré, yo viviré Por ella morirá Solo por ella Solo por ella Solo sin ella Yo viviré, yo moriré Que ella la regalara Solo por ella Solo sin ella Yo moriré, yo cantaré Por la que yo sufro Por la que yo sufro Yo viviré, yo moriré Yo la quería Tanto, tanto la quería Que por ella Que por ella moriré, yo moriré Que por ella moriré, yo moriré Por ella moriré, yo moriré Quisiera llorar Y salir de tu vida Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Con tus besos Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte No me gustó Sustenar 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 Nada más imaginé Que llegaré a perderte Y sentirme tan seguro De tenerte Pero ves mi vida Que no fue así Pero qué diablo Se ha perdido todo mi tiempo Por mis errores Ya lo estoy Susteniendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte No me gustó Su final La ra ta 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 No me gustó su final Si pretendemos que nada pasa entre tú y yo Estar fingiendo es culpa de los dos En silencio grito al miedo Que se despida entre el sol Quiero el valor para que hoy te diga quién soy yo No puedo más, no puedo callarte Si yo te amo para siempre así será Y si tú me quisieras bajaría el cielo al suelo Para ti Si tú me quisieras y me permitieras hacerte más feliz Me estoy muriendo por tenerte aquí Para mí, para vivir la vida para ti Y llenar la mía de a mí Y aunque tal vez tú pienses que es un poco arriesgado Quiero decirte que también yo estoy temblando Y tengo miedo que quizá todos en vano Al menos yo te pido que hay que intentarlo Me estoy muriendo por tenerte aquí Para mí, para vivir la vida para ti Y llenar la mía de a mí Si me detienes Te digo desde hoy Que aunque lo intentes No lo decido yo Entre tanta, tanta gente Le apareciste al corazón Y qué hago yo Se enamoró No puedo decirle no No puedo más No puedo callarme Si Yo te amo Para siempre así será Y si tú Me quisieras bajar y hiciera el suelo para ti Si tú Me quisieras y me permitieras hacerte más feliz Me estoy muriendo por tenerte aquí Para mí, para mí, para vivir la vida para ti Y llenar la mía Ven a mí Y aunque tal vez tú pienses que es un poco arriesgado Quiero decirte que también yo estoy temblando Y tengo miedo que quizás Y tengo miedo que quizás todos en vano Al menos yo te pido que hay que intentarlo Me estoy muriendo por tenerte aquí Para mí, para vivir la vida para ti Y llenar la mía Ven a mí Ven a mí Ven a mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mil, mil gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.